Robert Santamaría, Radio Tiuna. Buenas noches, profesor. Primero, felicitarlo por el trabajo realizado en estas eliminatorias del Mundial. ¿Qué decisión tomó el profesor por Mico y no por el Colorado? Sí, por la experiencia. Indudablemente, ante la baja de maestrico, nosotros, la idea principal cuando se lesiona a Salomón y se lesiona a Tomás es que jugara maestrico, Arango, Otero, Yovandri y Yose. Ante la lesión del maestrico el día sábado, es un jugador de mucha experiencia para nosotros, de muchísima. Jugador cuando no lo tuvimos, sufrimos mucho. Conseguirle reemplazo no ha sido fácil. Y más cuando el que podría haber alternado con él es Ronald Vargas, nunca lo pudimos tener. Y maestrico, por ejemplo, ese partido bisagra no estuvo contra Chile. El partido en Uruguay contra Uruguay no estuvo, hoy no estuvo. Hay muchos partidos que no hemos, por cuestión de lesión o algunos por sanción. Eso pesó porque la experiencia de él y el manejo territorial, del control de la pelota es importante para nosotros. Lo demostró también en la Copa América. Al salir maestrico necesitamos poner un lote de experiencia arriba porque sigue faltando experiencia en el ataque venezolano y va a crecer y va a llegar maduro a los años posteriores. Pero hoy hay un vacío entre las generaciones que había y que quedaron. Y si nosotros poníamos a Fernando, a Otero, a Yovandri, a Jose, a Alex González, estábamos poniendo un equipo extremadamente joven. Y no es que nosotros tengamos miedo a eso, pero hay una gran realidad también que te dice que cuando nosotros tuvimos un promedio de jugadores que tienen en la eliminatoria veintipico de partidos, treintipico, Arancur creo que llegó a sus partidos cincuenta y dos o cincuenta y tres. Esas experiencias influyen porque estos escenarios no son fáciles. O sea, no le podemos pedir a los jóvenes que solucionen los problemas de los experimentados. Pero demasiado creo que se entregaron de lleno y nos aportaron cosas en momentos donde pudieron entrar con frescura. La frescura de un jugador es vital. Hay momentos en los cuales el jugador le cae todo ese peso encima, que se le pide, que se le ponga, que tiene que ir ese jugador. Y muchas veces nosotros lo sufrimos adentro que no está con la misma frescura. Y hoy apelamos a la experiencia de Nicolás. Luis Lobo, radioactiva. También...